La mejor versión de mi, no la conociste tu Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser llenera, por amarte tu madre Nunca pude ser llenera, me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mi, está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste, con tu celos intentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte que perdí mi tiempo Mientras tu ganabas, porque pago mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mi Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por favor no me insistas, tampoco lo intentes Y sé que nunca pude ser lo que me prometes Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mi La mejor versión de mi, está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste, esa que me arrebataste Con tu celos intentido, con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte que perdí mi tiempo Mientras tu ganabas, porque pago mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mi Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por favor no me insistas, tampoco lo intentes Y sé que nunca pude ser lo que me prometes Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mi No te toca a ti, disfrutar de la mejor versión de mi